En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto informativo de su noticiero ¿Qué pasa? Los saluda Odín Hernández. Antes de comenzar a repasar las informaciones más relevantes del día de hoy, te invitamos a seguir las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Recuerda que juntos somos más fuertes. Comenzamos con la información. Durante nuestro contacto informativo a nivel nacional, repasamos la llegada de camiones cisternas a estados como Lara y Bolívar. A Falcon también ha llegado esto. Escuchamos las declaraciones del gobernador Víctor Clark y el presidente de la hidrológica falconiana, Andrés Maldonado. Vamos recibiendo en este momento las primeras unidades de cisterna para la ruta del agua, la caravana del agua, como se le ha definido el plan nacional, para nosotros llegar de manera complementaria, en paralelo a los sistemas de distribución por tubería de agua directa, que es el esfuerzo que seguimos también, por supuesto, redoblando. Son 20 en total que estamos recibiendo para bien del estado Falcón, para llegar a las comunidades más lejanas, a los municipios priorizados, que se ha hecho un esquema ya de distribución y que próximamente ya esta semana comienzan las primeras rutas del agua a nivel de municipios de eje. Es un plan complementario a los planes que venimos haciendo de recuperación de embalse, de equipos rotativos, de bombas, de tuberías y de todo el sistema hídrico falconiano. El Consejo Municipal de Carirubana, en la vocería de su presidente Jaime Barreto, dio a conocer el resultado del estudio realizado por esta institución en torno a la polémica desatada por la venta con retraso de más de 2.400 combos de comida. Destacó Barreto que tras las entrevistas efectuadas de las élites involucradas en el caso, así como a los líderes de calle y miembros de consejos comunales de los sectores afectados, la conclusión fue que en efecto hubo una venta de productos alimenticios por una vía que no es la regular, ya que ni la Cámara Municipal ni sus integrantes están facultados legalmente para comercializar alimentos. Sin embargo, el cuerpo edilicio que él dirige no será el que dicte sanciones, ya que ellos no representan un órgano investigativo o sancionatorio. En tal sentido, la presidencia del Consejo le entregará a la Fiscalía la dirección regional del PSUV, el jefe político del partido en el estado, Víctor Clark, y el alcalde Alcides Goitía, una copia del informe de la comisión que estudió la situación, a fin que sean esas instancias las que determinen si la actuación de las funcionarias amerita algún tipo de decisión condenatoria. Inter desmiente rumores sobre suspensión del servicio Directivos de la empresa de suscripción por cable InterCable informaron a la colectividad que la empresa mantendrá sus servicios al público en el estado Falcón. Ante los rumores que circularon, se le consultó a Wilmer Quintero, gerente de la empresa en la zona, y este desmintió las especulaciones sobre una posible suspensión de la señal de cable para televisión satelital e internet y aseguró que trabajan en mejorar la calidad del servicio. Mencionó Javier Flores, supervisor del área, que aunque no poseen los recursos tecnológicos y humanos suficientes para atender a toda la región, están realizando los esfuerzos requeridos de manera de continuar activos. Desmintido totalmente el rumor de un posible cierre o suspensión, Inter se mantiene con su servicio a disposición de todos. Informamos que por ahora solo estamos atendiendo para nuevos contratos, clientes con firma jurídica, porque el valor de los equipos es cada vez más elevado, señaló Flores. Situación crítica en el señorial gracias a las aguas negras. Más de 350 familias de la urbanización del señorial de la Puerta Marabén están viviendo entre las inmundicias de las aguas hervidas porque corren indiscriminadamente por la zona. La situación se presenta específicamente en la calle Cabure de San Andrés, tal como lo saben el alcalde de Carirubán, Alcides Goitía, y los operadores de Hidrofalcón que conocen el caso. Los perjudicados por este problema señalaron que varios presidentes han señalado por Hidrofalcón y otros tantos por la Gerencia del Desarrollo Social del CRP y ninguno han atendido este clamor colectivo. Enfatizaron que este calvario lo vienen sufriendo desde hace cinco años y medio, por lo que requieren de una acción gubernamental inmediata, pues el desbordamiento de aguas negras está causando estragos en la salud de decenas de personas. Organismos de seguridad de Falcón se reunieron para intensificar medidas de control social. Las medidas de control y seguimiento frente a la pandemia producida por el coronavirus en Venezuela son ratificadas por las Fuerzas de Seguridad Ciudadana, quienes tienen bajo su responsabilidad asumir el monitoreo de aglomeración, tránsito y movilización de las personas de cada región del país. Por ello, en reunión realizada entre el Jefe de Seguridad y demás directivos de los organismos policiales del estado Falcón, plantearon diferentes acciones dirigidas a evitar las concentraciones masivas en los lugares públicos. El comandante Jesús López Marcano, director de la Policía del municipio Carirubana, estuvo presente en dicho encuentro, momento propicio para resaltar el trabajo desempeñado por sus funcionarios, quienes realizaron en días pasados operativos en las calles y avenidas de la ciudad de Punto Fijo, logrando retener a varios individuos que violaban el distanciamiento social. Las normativas de mantener la distancia correcta y no concentrarse en lugares comunes o hacer encuentros familiares son algunas de las más importantes para contrarrestar la expansión del COVID-19. Quienes la infrigen deben recibir una charla informativa a fin de crear conciencia en torno a la realidad actual. Marcano expresó que se intensificarán las prácticas legales para quienes incumplan las medidas establecidas como forma de control para el bienestar social. Y así llegamos al final de este contacto informativo. Quien nos acompañó, Odín Hernández. Hasta la próxima, no sin antes recordarles que sigan las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Juntos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes.